¡Chum, chum! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un trazo. Mi nombre es Elvira y soy la mamá de Yanko Fabricio. En este día quiero agradecer a todos ustedes por compartir momentos de alegría y juegos con mi hijo. Espero que en este día, por celebrarse el Día del Niño, que la pasen muy bien al lado de todos sus papitos y amigos. Y a ti también, Yankito, quiero desearte un feliz día y quiero que sepas que te amo mucho y que puedes contar conmigo. Y que estoy muy feliz a tu lado. ¡Feliz Día del Niño! ¡Chum, chum!